¡Suscríbete! 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 El fondo sur Y hoy en día O también la trasnoche Tengo menos socios Que ayudan la noche Marilu, Marilu Yo no tengo gente Ni pago el mundo Vaga la luz Rá, rá, rá Tintón, rá, rá Tintintón, rá, rá Tintón, rá, rá Tintón, rá Tintín, rá Tintón, rá Tintón, rá Tintón, rá Con todo el trabajo Tintón, rá Nando, rá Tintón, rá Lando, rá Estaba con la hambre. No me levanto, que venga el botón. No hay un maldito sin condición. Hoy es domingo, hay que curar. Verdad, vaya a total. No quería que yo dejara de beber y no lo ha conseguido. Hoy me paso la noche entera bebiendo tequila. Ay, tequila. Ay, tequila, 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 tequila. Un piso, tequila con tu mare. A ver si así me dejas tranquilo. Nos vamos. Ya nos vamos. Irnos. Porque tengo que marcharme hasta luego. Buenas tardes, qué alegría. Me he encantado, solo queda por decirte que nos vamos. Pero que nos vamos. Ay, que nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Quiero despedirme porque ya tengo que irme. Nuestro cuerpo ya se rinde, solo queda por decirte que se van los americanos. Y que nos vamos. Y que ya nos vamos. Papá. Ya nos vamos. Papá. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Que nos vamos. Bueno, ya nos vamos para casa. Me pongo la que pasa. Nos vamos. Nos vamos. Yo, antes que se me olvide, quisiera despedirme y decirte que nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya nos vamos. Viva. Los carnavales, tus mujeres, tus chavales, tus calles, que me calles, como quieres que me calles, como quieres que te diga que nos vamos. Pero que nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Que nos vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!